La ponencia que vas a dar es sobre analítica web y SEO, análisis de las fuentes de tráfico. El SEO, las fuentes de tráfico, todo un poco parece que va regido por las normas de Google, ¿no? Google manda y todos obedecemos. ¿No hay una opción? Bueno, lamentablemente en países como España y en la mayor parte de países europeos somos muy fans de Google, tienen la mayor cuota de uso de buscadores, así que entrar en contacto con el cliente muchas veces pasa por estar bien posicionado en los buscadores. Digamos que la ponencia la he tratado de centrar en los aspectos de la analítica que nos permiten entender mejor cuáles son las intenciones realmente de los usuarios las que están detrás de las búsquedas que hacen, porque muchas veces miramos fríamente lo que nos dan las herramientas y no analizamos que detrás de esos datos lo que hay son personas y personas que muchas veces tienen una intención de búsqueda que quizá no están logrando expresar tan claramente a través de las consultas que hacen. Así que si entendemos mejor quiénes son los usuarios de nuestros sitios web, qué buscan, por qué han venido a visitarnos, creo que no solamente vamos a estar en mejor disposición de posicionar mejor los sitios, sino también incluso de mejorar mucho más la conversión, que sus sitios realmente generen fidelización, generen conversión y generen incluso que los usuarios se conviertan en prescriptores de nuestros propios servicios, productos, etc. Exactamente, ¿qué se entiende por fuentes de tráfico? Fuentes de tráfico es todo el tráfico que llega a un sitio web, es decir, las distintas visitas que pueden venir porque un usuario hace clic en un resultado natural, porque hace clic en un enlace patrocinado, en un banner, porque ha visto nuestra página de fans en Facebook, puede venir de muchos sitios distintos y esas visitas habitualmente tienen patrones de uso del sitio web también distintas. Entonces entender por qué llegan, cómo llegan y qué andan buscando es interesante. No solamente, por ejemplo, las fuentes de procedencia del tráfico cambian, sino que incluso que el usuario esté usando un dispositivo móvil también cambia su comportamiento. En muchas ocasiones vemos que usuarios pueden estar comparando, por ejemplo, en una tienda física el precio de algo que podrían comprar en la tienda física, con lo que les costaría comprar ese mismo producto online, pero no van a terminar la compra en ese momento, simplemente están comparando precio. Pero después vuelven a casa, ese mismo usuario vuelve a casa, sabe que tiene en tal web o en tal otra un precio más ventajoso, va a volver a repetir la búsqueda para llegar otra vez a ese sitio web y ahí sí que va a culminar la compra. Es decir, que los comportamientos varían en función de la procedencia geográfica del usuario, el tipo de medio que lo ha traído al sitio web e incluso el tipo de dispositivo que usan. Entender todo eso nos da una ventaja que debemos aprovechar para, digamos, adaptar mejor nuestra oferta a lo que el usuario demanda. Me he quedado un poco impactado. O sea, lo que me quieres decir es que yo, por ejemplo, estoy en una tienda, veo un producto, saco mi móvil, me pongo a comparar, tú te estás enterando y luego eso, ¿qué haces con ese dato? Que aparte ya me sorprende que te llegue, ¿no? Pero ¿qué haces con ese dato? Bueno, pues, es decir, eso te podría dar una pista de que, por ejemplo, tu sitio web debería ser perfectamente compatible para poderse navegar desde un teléfono móvil. Quizás si tú te fijas solamente en los datos de conversión, dices, bueno, realmente no necesito una versión móvil porque todas las visitas que entran y compran son visitas que vienen desde ordenadores de escritorio o desde ordenadores portátiles. Sin embargo, si esa fuera exclusivamente tu visión, te estarías perdiendo la perspectiva de que, bien, quizá la visita que termina en compra ha venido desde un ordenador, pero la visita que inicialmente originó o disparó el proceso de decisión de esa compra se originó desde un dispositivo móvil cuando el usuario estaba en una tienda comparando precios. Así que hay que entender no solamente el proceso de la última visita que termina en conversión, sino todo el proceso completo desde que el usuario tiene por primera vez el primer contacto con nuestra presencia online, sea en el sitio web, sea en redes sociales, hasta que finalmente hace aquello para lo cual lo hemos atraído a nuestro sitio web. Comprar, bajarse un programa, registrarse, cualquiera que sea el objetivo de conversión que le hemos planteado. O sea, lo que me estás diciendo realmente es algo tan absolutamente complejo y completo como que cada persona que hace algo vamos a seguir la línea de su comportamiento y luego, primero, ¿cómo sabemos tantas cosas? Y luego, ¿de qué manera podemos manejar semejante cantidad de datos? Bueno, hasta, digamos, hasta ahora era prácticamente imposible hacer el seguimiento del comportamiento de una persona porque realmente esa persona navegaba de dispositivos distintos y dado que solamente la identificábamos a partir de las cookies que dejan en el navegador no sabíamos que era la misma persona. ¿Cuál es la cuestión? Que hoy en día todos tenemos teléfonos móviles y prácticamente todos estamos logueados en Google porque usamos el Gmail, porque usamos Google Maps, porque usamos muchísimos servicios del buscador. Esto hace que una sesión de un usuario a través de lo que va a terminar siendo Universal Analytics nos va a permitir seguir todo el hilo conductor desde que tiene el primer contacto con nuestro comercio electrónico hasta que finalmente compra, independientemente de que haya venido por múltiples canales, de que haya tenido el contacto a través de diferentes medios, etc. Es decir, vamos a poder hacer un seguimiento total del usuario desde el principio hasta el fin. Y esto era algo que hasta ahora pues era bastante difícil de lograr. Se me acaba de encender una bombilla. Ahora entiendo porque cuando te compras un teléfono de Android es obligatorio poner una cuenta de Gmail. Es decir, Google nos está dando todo tipo de facilidades y de incentivos para que siempre mantengamos abierta una sesión en su servicio. Esto le hace mucho más fácil seguir a un usuario independientemente de los múltiples dispositivos, el smartphone, a lo mejor estoy en casa y estoy en el sofá viendo la tele y estoy con la tableta, pero después estoy en el trabajo y estoy con mi ordenador de sobremesa, después estoy de viaje y estoy con mi ordenador portátil, pero al tener la sesión abierta Google te sigue y sabe perfectamente que tú eres el mismo usuario en todos los distintos perfiles. No solamente eso, sino que si además tú tienes un perfil en Google+, en la red social de Google, tú sabes que hay una parte de ese registro de usuario donde damos de alta todos los perfiles que tenemos en todas las redes sociales. Es decir, Google sabe que soy Fernando Macía en Twitter, sabe que soy Ferny Mac en YouTube, es decir, conoce todos mis alias y mis nicknames en distintas redes sociales y recientemente hizo un registro de patente donde consolida todo eso atribuyendo todo ese comportamiento a una única persona. Eso le permite entender mucho mejor los hábitos de uso, los patrones de comportamiento de los usuarios, es decir, prácticamente es el gran hermano. Claramente es el gran hermano, pero ¿es Dios la persona que con todos esos datos es capaz de llegar a alguna conclusión? Bueno, ahora también sabéis que uno de los conceptos que están sonando últimamente es lo que se llama Big Data, es decir, cómo estamos empezando a ser capaces de analizar cantidades brutales de datos para extraer de ellos conclusiones y patrones de comportamiento. Quizá tener todos esos datos no hubiera servido para nada si realmente no hubiéramos sido capaces de analizarlos, identificar patrones, pero hoy en día estamos llegando a un punto donde sí que alguien como Google está en disposición y tiene la tecnología de poder coger toda esa información y transformarla en conocimiento, que no sean datos aislados, sino transformarla en conocimiento del cual se puede explotar para lograr un mejor comportamiento del usuario, un mayor nivel de compra, un mayor nivel de engagement, todo. Claro, y una vez tenemos esos datos, realmente, ¿de qué manera yo ya tengo una idea de cuál es el recorrido de mis usuarios? Y ahora yo eso, ¿cómo lo aplico? Yo soy una empresa, pago que me hagan una analítica, pero no tengo ni idea de ahora cómo sé, qué tengo que hacer, cómo tengo que mejorarlo. Bien, uno de los escenarios serían, por ejemplo, el que te comentaba antes, no tengo una versión mobile, me doy cuenta de que necesito una versión mobile que rinda bien y que se muestre bien en tablets o que se muestre bien en smartphones. ¿Puedo aplicarlos también si estoy haciendo estrategias, por ejemplo, de retargeting? Es decir, haciendo el seguimiento del usuario a través de diferentes sitios web, poniéndole delante justamente aquellos anuncios de los servicios y productos que su ruta de navegación me demuestra que tienen mayor interés. Es decir, hay múltiples estrategias que me permiten analizar mejor. En el modelado de atribución de costes, que va a ser posible también en Analytics, se puede incluso atribuir un porcentaje distinto del éxito en la conversión a las diferentes herramientas de marketing por las cuales un usuario ha pasado. Es decir, que yo podría aplicar que un 10% del éxito lo tiene el primer contacto a través de email marketing, que un 25% lo tiene tal y que el 80% final depende de la conversión de mi sitio web. Pero puedo probar distintos modelados y eso lo que va a permitir es que también la gente que tiene comercios electrónicos haga mejores decisiones sobre en qué medios debería invertir más dinero porque va a tener un nivel de inteligencia sobre qué medios contribuyen de mayor medida al éxito de su sitio web de lo que teníamos hasta ahora. La verdad que dices, todo esto está muy bien, esto es analítica web, esto es fundamental, pero ahora me da la sensación de que igual la gente no esté invirtiendo lo que debería en esto, ¿no? Bueno, yo creo que la analítica ha empezado a despegar a partir de que Google Analytics nos ha puesto a disposición de los usuarios herramientas con las cuales hace 5 años ni siquiera podíamos soñar. Hoy en día tiene tal potencia y está incorporando tan rápidamente nuevas prestaciones que realmente, digamos, que tenemos juguetes nuevos antes incluso de saber qué podemos hacer con ellos. Entonces, a partir de que se despliega cada nueva funcionalidad, cada nueva prestación, tenemos que descubrir cuál es el escenario a través del cual podemos aplicar eso a nuestro modelo de negocio y extraer de ello el máximo beneficio. Pero yo no sé quién va más rápido, a mí me da la sensación de que vuelvo más rápido incorporando novedades de lo que somos, la gente de marketing capaces de digerir esas novedades y de descubrir escenario donde sacarles todo el partido a ellas. Me hace mucha gracia tu percepción de la carrera con Google, por ejemplo, no tiene nada que ver con la percepción de la carrera con Google que tienen, por ejemplo, algunos SEOs, ¿no? Los SEOs es una especie de lucha, de es que cada vez que tengo una idea para sacar partido, qué diferente, ¿no? Bueno, esa es una estrategia, digamos, la de los SEOs técnicos desde ese punto de vista o, digamos, los más cercanos al Black Hat respecto a Google. Es un poco la misma batalla que tienen los hackers respecto al software de seguridad. Es decir, el software de seguridad se perfecciona porque los hackers lo fuerzan y entonces descubren nuevas formas de, digamos, de penetrar en sitios donde no deberían y el software de seguridad mejora. El SEO entendido como una forma de tratar de ser más inteligente que el buscador, aprovecharnos de debilidades del algoritmo para lograr un primer puesto que quizás por mi relevancia o por mi notoriedad en el mercado no me merecería, es una forma también de que Google vaya perfeccionando su algoritmo y lo vamos viendo que esa velocidad de perfeccionamiento cada vez es más rápida y cada vez quedan menos resgicios que aprovechar para realmente aparecer en primeros puestos si realmente no te lo merecen. Hoy en día yo creo que pasa por analizar muy bien los datos, entender que detrás de los datos lo que hay son personas, entender cuál es el interés de esas personas y si no somos capaces de enfocarnos en eso, cualquier otra vía, cualquier otro atajo de tratar de llegar al primer puesto, de tratar de llegar a la visibilidad sin merecernoslo tiene las patas muy cortas, yo creo que tiene un recorrido corto y si nuestra apuesta es de tener un recorrido largo tenemos que apostar por realmente servir a los usuarios y también como una idea que había aportado Fernando Muñoz, hay que apostar por el branding porque es el nuevo SEO, lograr que haya una marca y un reconocimiento de marca de nuestra marca en el mercado, eso levanta barreras frente a la competencia porque ahí atrincherados en nuestra marca digamos somos los números uno porque no lo merecemos y no hay nadie más que compita con nosotros por ese nicho de mercado. Muchísimas gracias Fernando, te he explicado súper bien y bueno, un placer. Muchísimas gracias a vosotros y a disfrutar del resto del Congreso. Gracias. 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 Gracias.